Estás escuchando Informe Enigma, en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daru, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia, a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Una vez para olvidar nuestra historia, y es que en ocasiones el presente que vivimos ha sido forjado a través de páginas manchadas de sangre. Páginas que nunca debieron ocurrir, pero que sin embargo están ahí. Como una pequeña muestra de los límites a los que el ser humano es capaz de llegar. Fronteras que creímos inquebrantables, pero que fueron tan frágiles como un castillo de naipes. Marcas imborrables pasen los años que pasen, y que deben permanecer así, en nuestra memoria, para que jamás vuelvan a ocurrir. Hoy, en Legados de la Historia, vamos a quitar el polvo a un acontecimiento tan moderno como antiguo, tan incomprensible e injustificado, que casi cien años después, aún nos mantiene en un asombro perpetuo. Viajamos a la Segunda Guerra Mundial, y cruzamos el alambrado del campo de concentración de Mauthausen, para conocer la historia de uno de sus médicos, de aquel que hizo sombra al ángel de la muerte, Joseph Mengele. Hoy, en Legados de la Historia, conoceremos al Doctor Muerte, el señor Ari Bedheim. Durante casi medio siglo, la policía y las organizaciones privadas han estado buscando sin éxito a un fugitivo, cuyas acciones fueron de una crueldad inimaginable. El doctor Ari Berheim fue uno de los así llamados médicos del campo de concentración de Mauthausen, que causaron la muerte a los prisioneros, mediante el sadismo, la desidia y la alevosía. En febrero de 2009, la televisión alemana ZDF informó de la supuesta muerte de Ari Berheim en Egipto en 1992. Conocido como el Doctor Muerte, Heim era el criminal nazi más buscado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según Rudiger Heim, uno de sus tres hijos, su padre vivió en Francia, España y Marruecos antes de recalar en Egipto, donde acabaría sus días. Nacido en Bad Racketsburg, Austria, en 1914, Ari Berheim trabajó como médico en los campos de exterminio de Bachenwald, Sánchenhausen y Mauthausen. En otoño de 1941, cometió sus peores crímenes en Mauthausen, donde asesinó a más de 300 prisioneros, administrándoles inyecciones de benzeno en el corazón u operándoles sin anestesia. Después de sus macabros asesinatos, Heim conservaba los cráneos de sus víctimas. En marzo de 1945, Heim fue arrestado en Alemania por las tropas estadounidenses. Aunque dos años y medio después, por razones todavía hoy desconocidas, fue liberado sin ser profesado por sus crímenes. En 1962, las autoridades de la República Federal Alemana solicitaron de nuevo su detención. Demasiado tarde, Heim había iniciado su huida. ¡Suscríbete! 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 Y ha llegado el momento de adentrarnos en el mismísimo infierno, y para ello, hoy contamos con un invitado de excepción, investigador con tertulio en diversos medios de comunicación, y sobre todo escritor de novela bélica, Daniel Ortega. Bienvenido a Legados de la Historia. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Encantado de estar contigo en esta nueva andadura por las ondas que has comenzado hace poquito, a la que deseo muchos éxitos, por supuesto. Como he dicho, tristemente tenemos que desplazarnos de nuevo a la Segunda Guerra Mundial para revivir algunos acontecimientos realmente duros. Y hoy vamos a hablar de la biografía de un personaje sumamente siniestro, que ha llegado incluso a ser comparado con el ángel de la muerte, Josef Mengele. Pero, Dani, ¿quién era el doctor Alibet Haim? Muy bien, vamos a intentar definirle de una forma breve, concisa, porque yo creo que los hechos van a hablar por sí mismo. Él es conocido por haber sido un médico de las SS, de las Sultestaffeln, durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje que traemos al programa de hoy es de origen austríaco. Lo que pasa es que vamos a desgranar su vida al pormenor y podremos comprobar cómo estaba fascinado totalmente por Alemania y por el credo nacionalsocialista. Pero tenemos que ubicarle dentro de Austria. Todos sabemos que hubo muchos integrantes del Partido Nacional Socialista de origen austríaco, entre ellos Eribert Haim y posteriormente, comentaremos luego un poquito más al detalle toda su biografía, pero cuando se tituló como médico, no dudó en alistarse en las SS y servir como médico, entre otros destinos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Si algo caracteriza nuestros espacios es que nos gusta hacer una biografía lo más completa posible, ¿no? Y para ello intentamos ir desde el principio hasta el final. Y aquí en Legados de la Historia no iba a ser menos. Por ello, Dani, ¿cuáles fueron los orígenes del Dr. Haim? Pues te va a sorprender, la verdad, Jorge, la fecha del nacimiento de Ariber Haim porque él vino al mundo, ni más ni menos, que un 28 de junio de 1914, él nació en Bad Rackersburg, en lo que era el Imperio Austrohúngaro, y justo aquel día, ni más ni menos que en Sarajevo, un personaje también muy popular, Gabrilo Príncipe, en Sarajevo, lo que es la capital de Bosnia-Herzegovina, aquella mañana, él disparó atento contra Franz Ferdinand, el archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro. Todos conocemos cómo acabó la fiesta, ¿verdad? Mató tanto al archiduque como a su mujer y ese fue el detonante del comienzo de la Primera Guerra Mundial, o de la Gran Guerra. Pues él vino al mundo, ni más ni menos que ese mismo día, 28 de junio de 1914, en el Imperio Austrohúngaro, lo que sería hoy la zona equivalente, o el sector austríaco. Vamos a encasillarle ahí. Es algo curioso porque él va a nacer en una familia más o menos modesta, porque su padre era agente de policía y su madre era ama de casa. Es curioso porque en el registro, en su parroquia, básicamente cuando nacían, al poquito les bautizaban, les daban el alta en el registro, figura dos nombres en la casilla donde acompañan los nombres de los padres y aparece el nombre del propio Aribert y un segundo nombre, que es Ferdinand, se dice que fue un hermano gemelo que falleció al poco de nacer. Por lo tanto, ese hijo del matrimonio, de ese policía y esa ama de casa, sería Ariberheim, sería ese primer hijo que nos va a meter hoy de lleno en las atrocidades de los campos y de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, nos vamos a meter de lleno en la piel de un personaje que poquito a poco vamos a ver que desde muy joven va a ir creando un pozo propio dentro de una situación, una atmósfera de mucha tensión política. Piensa que él nace en el 14, es decir, al comienzo de la Primera Guerra Mundial y poquito a poco va a ir creciendo en una parte del país donde la minoría austro-alemana, es decir, austríacos con ascendentes alemanes o que de alguna forma estaban relacionados con los alemanes, estaban en minoría con los eslovenos. Y eso, desde muy joven, es algo que muchos niños iban, digamos, asimilando en su ADN y era esa forma de reivindicar un nacionalismo, una identidad propia que a muchos de ellos les acompañó durante toda su vida y veremos cómo no podía ser de otra forma que en el caso de Aribert Heim fue así, fue un caso más de esos niños que fueron creciendo en la posguerra, en esa posguerra tan dura tras la Gran Guerra y este personaje va a estar creciendo en un caldo de cultivo donde los nacionalismos estaban a la orden del día en aquel primer tercio del siglo XX. Yo creo que su fecha de nacimiento ya nos indicaba algo, su sino ya estaba marcado y tenía que ser un personaje así, oscuro, siniestro. Pero Dani, casi todos los miembros del Partido Nacional Socialista parece que sufrieron un antes y un después en su forma de pensar y este cambio ocurrió en su época universitaria. ¿Le ocurrió lo mismo al doctor Muerte? Sí, porque él como otros personajes que hemos tratado en otros espacios cuando hablamos por ejemplo de oficiales gente al fin y al cabo incluso con estudios universitarios que engrosó las filas de las SS o del Partido Nacional Socialista tuvieron en lo que es su etapa universitaria un contacto con esa ideología con ese credo político con esa forma de entender la vida se dejaron empapar se metieron de lleno y terminaron pues algunos en las casi casi en la cúspide como hemos comentado con otros personajes del Tercer Reich. Él va a Viena en 1931 con 17 años para cursar pues estudios universitarios hay que decir que la verdad que era un estudio un sujeto vamos a hablar así bastante estudioso bastante aplicado porque cuando él llega a Viena va con una beca del Estado bajo el brazo ni más ni menos y empieza a cursar estudios vamos a llamarlo así superiores de latín y filosofía todavía no ha tenido ese contacto con la medicina porque él estaba pues digamos superando esa parte como aquí en su día pues en España pues teníamos el BUP el COU pues bueno sería una especie de equivalente donde él pues especializó el problema es que en aquel año 1931 él estaba en Austria uno de los países donde de Europa donde tal vez existían unos de los conflictos más enconados entre las dos vertientes políticas que sacudían toda Europa que eran las derechas más extremas y las izquierdas más estrechas por lo tanto podríamos decir que él estaba en medio de ese huracán político en medio del ojo del huracán político que arrasaba en este caso Austria está en la capital ni más ni menos y poquito a poco pues él se va a empezar a mezclar con lo que era el nacionalsocialismo Dani pero en qué momento el doctor Jaim se alista en la CSA ese grupo armado precursor de las temidas SS muy bien hemos dicho que en el 31 llega a Viena empieza a cursar esos estudios preuniversitarios vamos a llamarlo así y en el año 1935 es decir casi con el año nuevo del año 1935 se apunta a las Sturmabteilung esas SA y la verdad que era el candidato perfecto para entrar porque medía casi 1,90 era un tío corpulento y bueno prácticamente cuando él ya se metió en esas SA hay que decirlo que no tienen nada que ver con las SS digamos que estarían antes en la cronología esas SA porque eran el cuerpo de guardia vamos a llamarlo así las escuadras de protección de de Hitler en los mitines que daba pues bueno él tenía una serie de guardaespaldas vamos a llamarlo así y entre ellos pues podemos ver esos chicos uniformados con las camisas pardas y que luego al fin y al cabo pues serían un posible germen vamos a llamarlo así de lo que posteriormente serían las SS él en 1935 por lo tanto empieza ya digamos que meterse en el mundo del nacionalsocialismo por la vía vamos a llamar así más directa porque hay que tener en cuenta que en Austria en aquellas fechas digamos que el partido nacionalsocialista estaba prohibido por lo tanto la única forma de tener un contacto directo y muy estrecho era ingresando en alguno de esos cuerpos satélites vamos a llamarlo así que estaba en el estrecho contacto con él con el partido nacionalsocialista eso sí a finales de ese mismo año 1935 él ya se afilia al partido y lo hace con el número conseguí encontrarlo el número 6.116.098 casi nada ya en el año 35 ya con Hitler en el poder hay que tener en cuenta que Hitler entró al poder en el año 33 es decir prácticamente dos años y pico de su entrada en el poder Aribert Heim entra a formar parte del partido nacionalsocialista y tres años después es decir en 1938 él se metió de lleno en las SS y lo hace con el número de 367.744 es decir ya números bastante abultados bueno si te fijas Jorge he estado saltando del año 35 al 38 bueno todo eso va a ocurrir durante la estancia de Aribert Heim en la universidad él desde el año 33 justo cuando Hitler alcanza el poder él comienza sus estudios de medicina se refiere como un alumno bastante aplicado bastante inteligente pero como muchos otros alumnos en aquella época hay que decirlo en la universidad pues empezaban a tener un contacto con el deporte pero no de una forma amateur sino ya de una forma que se lo toman bastante en serio de hecho en Austria en aquella época los estudiantes universitarios solían apuntar a clubes de esgrima clubes de lucha clubes de todo tipo de deportes pero digamos que donde más se ponía a prueba la hombría el valor del estudiante del futuro profesional de medicina en este caso de la ingeniería como hemos hablado de otros personajes como fue el caso de Otto Skorseni no dudaban en liarse a palos con el contrincante de una forma muy noble eso sí con una reglamentación muy estricta y algunos acababan con cicatrices realmente espantosas en el rostro o lesiones bastante importantes pero que lucían con orgullo porque era digamos fruto de un juego de una rivalidad sana entre estudiantes en esa estancia en la universidad como muchos otros oficiales de las SS que empiezan de una forma similar como es el caso de Albert Heim él tuvo un referente que fue un profesor de los que tuvo en la universidad en concreto el de la asignatura de anatomía que era Eduard Pernkopf para él fue una gran eminencia y lógicamente para también muchísimos otros estudiosos de la medicina porque llegó a escribir un manual que ha sido referencia dentro de la materia durante muchísimos durante muchísimos años durante muchísimas décadas pero lo realmente oscuro es que el señor Eduard Pernkopf para hacer algunas de sus investigaciones y esto salió a la luz en el año 98 en Austria dicen que si se sirvió de cadáveres que le proporcionaban supuestamente el partido para hacer sus investigaciones bueno esto hay que cogerlo con bastante cautela con bastante precaución pero lo que sí que es cierto es que lo hemos visto muchos en la época victoriana comienzos del siglo XX las escuelas de medicina se nutrían de cadáveres que compraban a quien se los llevara cadáveres que estuvieran en buen estado para que los alumnos pudieran estudiar daba igual si profanaban una tumba si era de algún pues no sé le habían extraído de algún lugar donde se había producido un asesinato lo que fuese y en este caso pues Eduard Pernkov actuó como otros tantos a lo largo de toda Europa por poner un poco punto final a la época vamos a llamarlo así previa a la guerra con 24 años Ariberheim es decir en el año 38 rechaza de pleno a la iglesia la iglesia católica dirás bueno y esto como es posible todos conocemos algunos conocemos que las SS el partido en concreto no comulgaba excesivamente con la iglesia católica y es más lo hemos comentado y tú lo has visto en persona Jorge cuando hicimos aquel viaje a Bebensburg ellos profesaban una religión que tiraba más de ritos paganos de sus ancestros que nada tenía que ver con el catolicismo por lo tanto ya tenemos a un Ariberheim totalmente metido en el ajo del nacionalsocialismo y fruto de ello entre otras cosas en el 38 rechaza la iglesia católica en la que él fue criado y llega la temida segunda guerra mundial y aquí el doctor Ariberheim de alguna forma se entrelaza con nosotros con nuestro país porque es enviado al campo de los españoles a Mauthausen así es cuando la guerra prácticamente lleva un año en curso es decir en el año 40 todos conocen la segunda guerra mundial conoció su comienzo fue su comienzo el primero de septiembre el primer día de septiembre del año 39 es decir al año siguiente en el 40 Ariberheim ya concluye sus estudios de medicina y automáticamente en la primavera de ese mismo año 1940 se presenta voluntario para formar parte de las Baffen SS es decir la rapa del ejército digamos o esas SS armadas que es un poco la traducción de ese concepto Baffen SS a partir de ahí él comienza su periodo de destrucción su periodo de acoplamiento al ejército y como muchos otros médicos dentro de las Baffen SS algunos eran enviados a hospitales de campaña otros a hospitales de retaguardia para atender de los heridos hay que tener muy en cuenta que tanto la Wehrmacht que sería el ejército regular alemán respecto a las Baffen SS eran dos organizaciones independientes no tenían nada que ver e incluso su sistema médico su organizorama médico estaba dividido podía ser médico de la Wehrmacht del ejército podía ser médico de las Baffen SS él entró en la rama de las Baffen SS también lógicamente como las SS se encargaban de la custodia de los campos pues en octubre del 41 fue destinado al campo de Mauthausen pero también a un subcampo de Mauthausen que es el campo de Ebensee hay que tener en cuenta que él estuvo destinado seis semanas esto es un dato muy importante lo digo porque con 27 años Aribert Heim arriba a Mauthausen y Ebensee y lo hace con 27 años pero para una estancia de apenas dos meses como estamos viendo un mes y medio largo lo que ocurre que durante esas seis semanas según testigos porque documentado como te puedes imaginar yo he visto alguno de estos registros médicos en alguna visita que he hecho a otros campos de concentración y las causas de fallecimiento de los prisioneros que pasaban por manos de los médicos de las SS son causas que se registran como algo normal bueno fallece por una infección después de una intervención fallece por pérdida de sangre severa o sea empiezas a notar bueno que causas de muerte más estandarizadas vamos a llamarlo así pero los testigos a partir sobre todo del año 46 cuando empiezan esos juicios contra los médicos empiezan a lanzar acusaciones que también hay que coger con pinzas quiero decir yo no voy a negar que Ari Bernheim en un quirófano hiciera las perrerías más abyectas que nos podamos imaginar pero tampoco hay que creer 100% a los testigos porque una pequeña porción de los testigos que estuvieron ayudando a los médicos de las SS son los únicos que tenían credibilidad entonces para los tribunales penales que juzgaron a los médicos de las SS que ocurrió que como en todos lugares donde hay prisioneros un rumor se puede ir extendiendo y eso se va magnificando va creciendo como una bola de nieve eso ocurre hoy en las redes sociales imagínate entonces en un boca a boca esto es lo que he traído como una especie de resumen de lo que supuestamente hizo Ari Bernheim entre octubre y diciembre del 41 dicen los testigos que él estuvo experimentando con desde judíos hasta prisioneros políticos prisioneros de guerra y que bueno más o menos se le podía equiparar según testigos al propio Mengele pero lógicamente para mí Ari Bernheim no le llega y que se entienda bien esto a la suela de los zapatos en crueldad a Mengele ya que la permanencia de Ari Bernheim en un campo de concentración fue muy breve respecto a lo que sí que realizó por desgracia Josef Mengele dentro de las barbaridades que cometió Ari Bernheim y que sí que contaron con testimonios directos de testigos fue que tenía la mala costumbre de de vez en cuando enganchar a alguno que llegaba oye es que me siento mal que necesito tal pues bueno algunos les anestesiaba otros no les anestesiaba porque él lo que buscaba era seguir progresando como médico y tú imagínate un tío de 27 años con la carrera de medicina recién terminada y que tiene todas las cobayas humanas a su disposición y nadie le va a cuestionar absolutamente nada una persona con vamos a decirlo así con pocas entrañas pues puede llegar a cometer las peores perrerías que nos podamos imaginar una de ellas por ejemplo meter inyecciones letales bien directamente al corazón o a través de el torrente sanguíneo en otros puntos del cuerpo dicen que con combustibles pues gasolina con alcoholes con cualquier tipo de mezcla que te puedas imaginar fenol e incluso de petróleo y de agua cuando digo petróleo esto también hay que traducirlo un poco del inglés que puede ser cualquier tipo de combustible todo esto para saber cuánto cuánto tardaría la víctima en morir detrás de ese pinchazo letal luego también se dice que en la mesa de operaciones algunos prisioneros bien anestesiados o no esto es lo realmente terrible extraía órganos de las víctimas para saber cuánto podían llegar a vivir sin ese órgano en concreto pues parte del aparato digestivo riñones una gran sección del hígado auténticas barbaridades y luego pues bueno ya hay cosas que bueno esto ya cuesta no voy a decir que cuesta creerlo porque este tipo de personajes pues cualquier locura quien te dice que no fue real pero bueno dicen que sí de vez en cuando pues amputaban la cabeza a algún prisionero le hervían la cabeza y utilizaban el cráneo pues para decorar su despacho esto me parece ya una barbaridad absoluta el hacerlo pero también el imaginarlo y por supuesto algunas otras lindezas como retirar piel de algún cuerpo para luego hacer lámparas con ellos porque había un tatuaje muy bonito o muy llamativo en la piel del prisionero bueno esto lo hemos visto también en otros en otros campos pero aquí lo que llama poderosamente la atención es la obsesión que tenía Ariberheim por profundizar en la anatomía y saber el daño que podía soportar un cuerpo anestesiado o no respecto a sus operaciones y poquito después poquito después fíjate que llega en octubre del 41 más o menos va a estar hasta diciembre del 41 es decir apenas dos meses realiza todo esto en febrero del 42 es decir poquito después de llegar a Madhausen ya al subcampo de Ebense parte hacia Finlandia donde está destinada la sexta división de las Bafen SS la conocida división Nord especializada en operaciones de montaña es decir que nos le mandan a la otra punta de Europa y aquí es cuando la historia ya sufre un giro de tuerca que para muchos de nosotros es incomprensible porque termina la segunda guerra mundial los campos de concentración son liberados los americanos apresan al doctor Ariberheim pero sorpresa lo dejan en libertad y no es juzgado en los juicios de Nuremberg sí porque fíjate que a él lo capturan como prisionero de guerra es decir tiene una una catalogación que de alguna forma le da unos derechos de acuerdo delante de la justicia pues va a tener unos derechos en este caso los Estados Unidos a través de los testimonios de muchos supervivientes estoy hablando de principios del 46 ya conocían de las numerosas atrocidades que se habían llegado a perpetrar en campos de concentración y en concreto en Malthausen como bien comentabas hubo un gran contingente de prisioneros españoles hay que tener en cuenta que aquel campo es realmente realmente terrorífico cualquiera que lo haya visitado puede ver los subcampos que hay alrededor la cantera donde extraían piedra prácticamente de sol a sol lo tenían que subir a la espalda cargando con las piedras por unas escaleras terribles empinadísimas y básicamente él va a estar metido en el ojo del huracán de uno de los peores campos que tuvieron que montaron en la segunda guerra mundial fíjate que esto en el 46 ya lo sabían los americanos pero es que en marzo del año 46 en Dachau en otro campo muy cerquita de Múnich se llevó a juzgar a unos 61 entre médicos sanitarios etcétera personal al fin y al cabo de las SS de aquel campo Ari Bernheim se libra se libra de estar ahí porque entre otras cosas pues luego veremos un testimonio que da un oficial de los Estados Unidos pero él se libra de estar ahí y fíjate la suerte que tuvo porque de 61 acusados 58 de ellos terminaron ejecutados con sentencias de muerte incluso el que fue superior de Ari Bernheim en los campos al parecer los Estados Unidos esto en un documento fechado en el año 46 reconoce que Ari Bernheim en la etapa final de la segunda guerra mundial él estuvo destinado en un campo de prisioneros de guerra es decir va a estar atendiendo a alemanes principalmente y va a estar un año y medio prácticamente metido en este hospital hasta septiembre del 46 donde va a destacar por ser uno de los médicos más compasivos más diestros del personal sanitario que está en uno de estos campos de prisioneros en este hospital mejor dicho para prisioneros que van saliendo de campos que no tienen muy buena salud o que tienen heridas arrastradas de cuando la guerra y la verdad que hay una cita que a mí me llama especialmente la atención de un oficial americano de un capitán que dice y lo traduzco literalmente del alemán donde nos habla así en estos términos del trabajo de Ari Berheim como médico de prisioneros de guerra y abro comillas y dice su trabajo fue excelente y especialmente cariñoso cuidadoso según como traduzcamos para con los pacientes prisioneros de guerra él fue muy trabajador e igualmente de confianza fiable y muy hábil esto es lo que dijeron de él a comienzos del año 46 bueno un poquito entrado el año 46 fíjate cómo es el tema que a partir de aquí claro él ya tiene esas referencias de los vencedores de la segunda guerra mundial por lo tanto quién va a dudar de él con este certificado él ya básicamente va a empezar una andadura todavía controlada dentro de Alemania pero en el año 48 en marzo del 48 dentro de estos procesos que se produjeron por Alemania de desnazificación en el tribunal en concreto de Neckerslum hablaban de él como un mero simpatizante del nazismo y fue totalmente amnistiado se sabe que hizo declaraciones juradas totalmente falseadas para oscurecer esa parte de los campos mientras él trabajó para las SS claro tú puedes ser un médico de las SS pero no tener nada que ver con los campos porque te has dedicado por ejemplo a estar con esa división en el frente o en sus hospitales etcétera etcétera y has estado atendiendo a sus soldados bueno eso de alguna forma te eximiría de esas atrocidades perpetradas en los campos pero quién sabe qué interés había por ahí el caso es que alguien hizo la vista gorda se creyó toda la mascarada y más o menos a finales de los años 40 en el año 48 él se va a vivir normal con total normalidad a Friedberg muy cerquita de Frankfurt donde se va a ir integrando poquito a poco en la comunidad va a ejercer de médico y fíjate que llega a ser tal su anonimato que incluso llegó a formar parte del equipo de hockey local los diablos rojos que se creó aquel año donde jugaba por cierto con bastante clase decían del que era bastante bueno y a partir de ahí del año 48 Aribert Heim pasa totalmente desapercibido dentro de su comunidad eso sí él jamás se va a sentir seguro siempre va a estar sospechando de todo el mundo es más en esas fotografías que se hacía con los compañeros del equipo de hockey siempre intenta salir detrás de otro compañero de lado es decir que no se le vea pero ahí empieza uno de los episodios más siniestros si cabe aparte del de los campos de la vida de Ari Berheim como bien has dicho Daniel el doctor Heim se integra con total normalidad en la en la comunidad pero evidentemente las atrocidades que le perseguían no podían ocultarse eternamente y es aquí cuando en el año 1962 el doctor muerte comienza a huir exacto si te fijas Leime has dejado en 1948 plenamente integrado bueno pues él empieza a sentir cierta presión porque la justicia austríaca empieza a reclamarlo ya que otros médicos mucho peores que él por supuesto salieron huyendo de Alemania de Austria rumbo a Sudamérica entre ellos como vimos el caso de Mengele etcétera pero él sigue viviendo en Alemania es lo realmente curioso Austria pide por todos los medios la colaboración de la justicia alemana en los años 50 pero Alemania hay que tener en cuenta que estaba ocupada por norteamericanos británicos y franceses estaban en esa época todavía de ocupación los americanos por una parte aseguran que jamás han conocido el paradero de Ariberheim y Alemania es más se desentiende dicen no él aquí no reside en Alemania o sea alucinante algo que me llamó poderosamente la atención es que en junio del 51 en un escrito oficial él Ariberheim rechaza o renuncia la ciudadanía austriaca y solicita la ciudadanía alemana y alucina permiten el término las autoridades alemanas dicen que no ven ningún problema en dársela además de un modo inmediato cualquiera que conozca un poco cómo va el tema de la nacionalidad alemana creo que tiene que haber alucinado con este dato porque es un proceso bastante burocrático bastante largo y él lo consigue prácticamente de forma inmediata eso es algo que también llama mucho la atención poco después ya en esos años 50 Alemania está viviendo un resurgir económico se traslada a una villa en Baden Baden al oeste de Alemania cerquita de Stuttgart donde va a abrir una clínica ginecológica aprovechando pues esa época de bonanza para los alemanes a lo largo de los años 50 te podéis imaginar gana un montón de dinero incluso alegando que él va a hacer viajes para una para una compañía farmacéutica hay épocas que aparece desaparece el caso es que no está muy localizable en ciertos periodos de la década de los años 50 pero es que el caso es que cuando él llama a una buena fortuna se dedica a comprar propiedades como un bloque de viviendas en Berlín donde él llegaba a ganar más de 6.000 marcos al mes que te puedes imaginar la fortuna que era aquello en aquella época pero hábilmente él traslada esa fortuna directamente a través gracias al papel también de sus asesores legales a su hermana ¿vale? si literalmente Jaime no existía pues alguien tiene que cobrar el dinero se lo pasan a la hermana que es la que se va a convertir desde entonces en una de sus administradoras aquí en esta década de los años 50 me sospecho bastante que tal vez contó con la ayuda de Estados Unidos para pasar desapercibido ante la persecución de la justicia austríaca como ya hemos dicho en el año 62 el doctor Jaime no tiene más remedio que huir por medio mundo y es aquí cuando hay infinidad de especulaciones sobre en qué lugares estuvo uno de ellos muy cerca de estos estudios en Calella de Palafrujel aseguran que estuvo un tiempo aquí bueno es un lugar o era un lugar de peregrinaje de muchos alemanes exiliados después de la segunda guerra mundial con lo cual tampoco sería tan descabellado pero Dani en qué lugares vislumbraron al doctor muerte podría ser no sería descabellado la verdad que se han hecho bastantes seguimientos entre ellos la fundación de Simon Bicenthal que es recordemos que es ese judío que había estado en campos de había estado interno en campos de concentración y que montó una asociación o una fundación para perseguir a todos aquellos exmiembros del partido nacional socialista o de las SS que habían cometido atrocidades en los campos pues para perseguirlos y llevarlos ante la justicia como ocurrió con otros grandes nombres de oficiales que conocemos en este caso él fíjate lo curioso es que en el año 1962 se cursa esa primera orden de detención estamos hablando 20 años después de que él empezara a trabajar en los campos es una vamos una dilación en el tiempo enorme 20 años y fíjate que él recibe un chivatazo el día antes alguien le llama le dice Ariberg amigo lárgate porque tienes a la policía encima y él fíjate cogió el coche de un familiar y salió corriendo de su mansión y no se le volvió a ver el pelo se especula con que utilizó una vía bastante bastante empleada por otros exmiembros de las SS o del partido nacional socialista que a través de Suiza pasaron por Francia y recalaron en España no sería nada raro porque esa vía la siguieron decenas decenas de altos oficiales de las SS o miembros del partido nacional socialista y no es extraño que recalaran en Levante o en la costa catalana ya que para ellos como bien sabes es un lugar vamos prioritario para los turistas alemanes tanto las Islas Baleares como la costa catalana Levante y no es raro que muchos emprendiesen ahí una nueva vida y quien te dice que no estuviese allí lo que sí que es cierto es que de haber estado estoy seguro que muchos testigos lo hubieran reconocido o por lo menos le hubiese llamado la atención porque un tío de 1,90 fuerte que se mantenía vamos a decirlo así con soporte atlético reclamaría la atención de todo el mundo por lo tanto en una costa donde entonces tú imagínate la estatura media de los españoles de aquella época pone al lado a un armario empotrado de 1,90 yo creo que llama la atención vamos de hecho si ves fotografías de él que hemos comentado antes fuera de micrófono te llama la atención el porte que tiene a partir de ahí se difumina su figura dicen que incluso llegó a pasar a Marruecos dicen que incluso terminó en alguna colonia alemana en Brasil Venezuela Chile no está del todo claro incluso hay una hijastra de Ari Berheim que tuvo con un amante que vive en Chile que está muy integrada en una comunidad alemana de allí de Chile y dicen algunas personas que si fue visto por allí lo que sí que dice la hija es que ella no ha tenido jamás relación con su padrastro que jamás ha tenido ningún tipo de contacto ni en la distancia ni próximo y que ella era totalmente desconocedora de que podía ser la hereditaria junto con los hermanastros los hijos naturales de Ari Berheim podría ser la heredera de una fortuna que todavía posee la familia Jaim ya que disponen de varias propiedades inmobiliarias tanto en Alemania como en Suiza o sea que fíjate esta mujer el caso es que en Brasil sí que hay una pista más o menos donde dicen que allí ejerció de farmacéutico en alguna población un poco modesta y demás pero tampoco tampoco queda del todo claro sí que hay ciertos testigos que dicen aseguran haberlo visto pero en cuanto les enseñan fotografías y demás como que se retraen un poco como que no les coincide hay que tener en cuenta que allí acabó un montón de vamos de oficiales ex miembros del partido nacional socialista de las SS se acabaron en Brasil en Venezuela en Chile Argentina ya que en muchos de estos países hubo dictaduras militares e incluso algunos acabaron de asesores del gobierno en materia militar o sea que pero bueno más o menos tenemos alguna pista por Brasil pero ya digo que tal vez la que más solidez podía tener sería la de Chile por el tema de que tenía una hijastra pero la teoría que a mí más me convence de todas las que he podido seguir la pista hasta la fecha es la de que terminó en un país africano si te parece Dani vamos a tratar ahora tres temas muy controvertidos la muerte del doctor Heimo supuesta muerte en el año 1992 en Egipto las confesiones de su hijo de Rudy Berheim y sobre todo de su abogado que más de una ocasión hace años salió en televisión imagino que ya habrá fallecido porque por aquel entonces ya era bastante mayor y en el cual aseguraba que él sabía todo lo que había hecho el doctor muerte que además lo tenía por escrito pero evidentemente hay un secreto de profesión y no podía desvelarlo claro yo ya sabes que vengo de una formación jurídica y al cliente hay que es casi casi como un cura con su penitente hay un secreto de confesión pues aquí hay un deber de confidencialidad respecto al cliente en este caso hablamos del abogado Fritz Steinecke que es uno de estos personajes que va a rodear a la figura de Ari Berheim y que como bien decías en alguna entrevista en algún documental o prensa escrita se ha llegado él a referir como Ari Berheim como que supuestamente estaba vivo que efectivamente le estaba gestionando su patrimonio que efectivamente estaba en contacto con sus hijos en concreto con Rüdiger que sería ese hijo que digamos ha seguido más de cerca la posible fuga de su padre hacia ese país africano que dejaba yo un poco en el aire que es Egipto no sería raro no sería raro que Ari Berheim terminase en Egipto ya que muchos de nuestros oyentes de hoy seguro que saben que todo país que fuese en contra de Israel entre ellos Egipto en aquellos años 60 años 50 pero sobre todo años 60 70 contó con varios asesores alemanes que siguieron su particular cruzada contra el judaísmo internacional hay que pensar que esta gente pensaba así pensaba que había que seguir esa guerra a cualquier coste con cualquier medio a su alcance y muchos terminaron como asesores de países árabes solo hay que ver que en conflictos árabes de esos años 50 60 se pueden ver carros de combate de la segunda guerra mundial que sirvieron en el ejército alemán o sea estamos hablando de países que contaron con el apoyo de ciertos oficiales de ciertos exmiembros del partido nacional socialista hay un artículo bastante revelador de dos autores del New York Times que en el año dos mil y poco dos mil ocho perdón sí dos mil ocho dos mil ocho en un artículo hablo de dos autores Mekennet y Kulish que escribieron que tenían toda certeza de que Arberheim cuando llega al Cairo en esos años 60 supuestamente se aloja en un hotel bastante humilde que era el Kasser Medina en el propio Cairo es decir una de las ciudades más concurridas de toda África a mí no es que me cueste creerlo pero si tú buscas pasar desapercibido un tío blanco de 1,90 alrededor de todos los egipcios pues llamas bastante la atención salvo que cuentes con el beneplácito del gobierno y que te creas intocable es decir tú ahí llegas porque vas a contar con una seguridad de que nadie se va a meter en tu vida prácticamente y en este caso se supone que se tiró allí 30 años desde esos años 60 hasta el año 92 donde coincidiendo con las olimpiadas de barcelona del año 92 se cree que murió el día 10 de agosto del 92 de un cáncer resultado de una enfermedad que él estuvo padeciendo durante bastante tiempo y que el propio Rüdiger su hijo Rudy lo aireó a los cuatro vientos en una entrevista para un canal alemán que era la ZDF y prácticamente ahí nos dejarían la prueba final de que su propio hijo que sí que mostró interés por conocer a su padre piensa que cuando él se marcha de Alemania sus hijos eran unos críos eran chavalines que prácticamente no habían tenido contacto con su padre pero uno de ellos Rüdiger sí que mostró ese interés por conocerlo y se cree que viajó varias veces al Cairo para estar con su padre o al lugar donde estuviese dentro de Egipto por lo tanto ahí tenemos yo creo una prueba bastante sólida y es más allí se encontró se dice el pasaporte un maletín que utilizaba es decir documentos que probaron que estaba que estuvo allí en el Cairo ni más ni menos escuchándote hablar Dani me surgen muchísimas dudas pero una de ellas es que es posible que el doctor Heim no muriera en Egipto en el año 1992 como afirman sus familiares y ese certificado de defunción y que ciertos organismos gubernamentales le hubieran dado cobijo sí 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 podría ser podría ser porque el centro o la fundación de Simon Wiesenthal llegó a ofrecer cuantiosos cuantiosas cantidades de dinero estamos hablando de cientos de miles de dólares incluso el propio gobierno austríaco por dar por una pista que condujese a a a a a te imagínate que en el año 92 todavía había cientos cientos de oficiales de las SS o miembros del partido que estaban huidos de Alemania que estaban en cualquier parte del mundo o incluso dentro de la propia Alemania pero ocultos con identidades falsas y que lógicamente pues se escaparon al control de de estos perseguidores del centro o de la fundación de Simon Wiesenthal de investigadores privados y que imagínate que en aquellos años 90 había algunos que eran bastante mayores iban falleciendo claro cuando pasamos al siglo 21 ya dos mil y algo lógicamente muchos han muerto se les ha dado por desaparecidos se les ha juzgado en ausencia en tribunales que les han imputado cargos que de alguna forma tampoco se pudieron demostrar en algunos casos con toda rotundidad en otros sí lógicamente porque estaban fotografiados haciendo el salvaje de todo tipo y en el caso de Ariberheim pues fue uno de esos últimos que iba quedando que no podían echarle el guante por lo tanto esto es como en el oeste van poniendo el cartel de se busca y cuanto más cuesta encontrarle y cuanto más pasa el tiempo pues más se va revalorizando y Ariberheim a mí personalmente fue uno de tantos médicos dentro de las SS que estuvieron en los campos que sí de acuerdo pudieron perpetrar todas estas barbaridades que comentábamos minutos atrás pero es que hubo gente muchísimo peor que él que se libró de la justicia internacional y Ariberheim fue uno si me permites la expresión de los normaluchos es decir como él claro que hubo bastantes más pero cuando el centro o la fundación de Seymour Vicental se puso a perseguir lógicamente se escaparon bastantes a otros sí que pudieron darles caza pero es que a Eriberheim se les escapó se les escapó literalmente o sea que quién sabe quién sabe si realmente él burló a la muerte de alguna forma vamos a decirlo así no quedó documentada de alguna forma que ellos pudieran contrastar en aquellos comienzos del siglo XXI y lógicamente se les escapó de vamos de los dedos sí que es cierto que apareció un certificado de defunción que aireó a los cuatro vientos lógicamente su hijo el abogado que hemos comentado antes Fritz Steinaka y que dijeron bueno pues aquí las autoridades sanitarias egipcias certifican que Eriberheim murió en agosto del 92 y quién nos dice a nosotros que eso es 100% cierto eso no lo vamos a saber nunca yo estoy seguro que Eriberheim en sus investigaciones en vamos a llamarlo así entre comillas entre sus barbaridades en los campos llamó la atención despuntó como muchos otros que hicieron barbaridades como él ya no sólo en los campos de concentración fuera en la lucha antipartisana como gente como Klaus Barbie que fueron utilizados por servicios secretos norteamericanos británicos franceses fueron de mucha utilidad y mientras les resultaron de utilidad siguieron manteniéndolos oculto quién te dice que esa teoría que hay por ahí que habla que Eriberheim se convirtió a la religión musulmana se puso otro nombre el de Tarek Hussein Farid y vivió tranquilamente en ese hotel del Cairo donde fue integrado por una familia de los propietarios donde le consideraron uno más y que se dieron cuenta supuestamente de todo lo que él cometió una vez que se murió y salió a los cuatro vientos pues su biografía yo creo yo creo que este tío estuvo bastante protegido por algún servicio secreto tal vez Estados Unidos no me quiero mojar del todo pero todo apunta que sí y estoy seguro de que le sirvió de utilidad para alguna que otra cosa que les interesó a ellos investigar este hombre tenía bastante información porque tenemos ese periodo que no queda del todo claro desde el año 42 cuando en febrero se mete en esa división de las Bafen SS y está hasta el final de la guerra sirviendo como médico en esa división supuestamente tres años a mí me rechina un poco que estuviese tanto tiempo en una división pero bueno ahí lo dejo ahí lo dejo votando Jorge y Daniel el doctor Heim como otros nacionalsocialistas ha inspirado películas libros o documentales sí tal vez no tanto no tanto porque si te pones a buscar material de de Ariberheim sí que encuentras por ejemplo un libro que escribieron estos periodistas que hemos citado antes del New York Times pero hay infinidad de artículos en internet hay muchísimos artículos que por cierto hay que coger con pinzas porque están basados muchas veces unos en otros hay errores bastante gordos bastante de bulto le sitúan en países tan estrambóticos como yo que sé países rarísimos de Sudamérica y dices pero bueno esto es imposible que peregrinase por tantos sitios lo que sí que es cierto es que hay algún que otro documental sobre Ariberheim pero libros te puedes encontrar alguna biografía en inglés sobre todo que habla de las andanzas supuestas de este hombre en los campos de concentración que insisto que fíjate que si en 6 semanas organizó todo eso y la fama que se ha llevado cuánta más fama no tendría que tener si le comparamos tristemente con Josef Mengele yo creo que este doctor insisto y con todo respeto lo digo no le llegó a la suela de los zapatos a Josef Mengele en atrocidades ni mucho menos él fue uno más de estos que sintió que tenía el poder que podía era joven tenía 27 años la carrera de medicina recién terminada y lo que he dicho antes tenía todo el poder y tenía todas las cobayas humanas que él quisiera para investigar para hacer todas las barbaridades que él quisiera nadie le iba a decir nada y lo hizo y lo hizo ahí ya entra en liza pues tus valores morales de si te dedicas a cuidar de tus pacientes o a maltratarlos para el beneficio propio yo opino que él tiró más por este camino por supuesto y quién sabe lo que llegó a descubrir qué historias llamaron la atención entre los expertos o los que le investigaron dentro de los de los equipos de investigación de los Estados Unidos que le protegieron tanto es algo que me llama a mí poderosamente la atención pero sí tenemos alguna que otra obra que nos desgrana más o menos su biografía con bastante acierto pero insisto los artículos que hay en internet hay que cogerlos con muchísima con muchísima cautela Daniel Ortega amigo investigador y escritor de novela bélica todos aquellos que te estén escuchando dónde pueden encontrar tu trabajo sí es muy sencillo en mi página web que es www.danielortegaescritor.com pueden encontrar pues todas mis obras hasta la fecha publicadas desde libros de divulgación histórica novelas bélicas novelas históricas y algún que otro cómic en el que he participado como guionista con un gran dibujante y amigo que es Antonio Gil así que ahí mismo en www.danielortegaescritor.com pueden encontrar toda esta información todas mis intervenciones en el informe enigma por supuesto y también habrá que estrenar sección con legados de la historia por supuesto Daniel Ortega un placer que hayas estado en legados de la historia para hablarnos de la biografía del doctor muerte Arived Haim un abrazo compañero y hasta la próxima muchas gracias un fuerte abrazo para toda la audiencia y un fuerte abrazo para ti Jorge hasta pronto fantasmas ufología leyendas historia estáis escuchando informe enigma con Jorge Ríos en Radio Plachadaro 20 puertas hacia el más allá un estudio de lugares de ediciones en Svernacci hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza de Alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir. Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Still No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pei, número 45 de Palamós. O bien en los teléfonos 972-3147-42 o en el 629-5358-11. Still No Fred Palamós, porque tu bienestar nos interesa. Hay un mundo paralelo, un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con Voces del Más Allá. Con Yolanda Martínez. Mami, dime Colton. ¿Sabías que tengo una hermana? ¿No sabías que casi era tu hermana? No, es que tengo dos hermanas. Hubo un bebé que murió en tu barriga, ¿verdad? ¿Quién te ha hablado del bebé que murió en mi barriga? Esa niña se me acercó y me dijo que murió en tu barriga. El dolor que sentía al ver a mi hijo al borde de la muerte. En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro. Vio algunas cosas que no tienen explicación. Tuvo una experiencia cercana a la vida. Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro. Lleva horas ahí fuera de pie. Papá, ¿qué le pasa a Colton? A veces dice cosas raras. Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad? Murió cuando yo tenía tu edad. Me caí muy bien. ¿Viste a mi abuelo? ¿Es el hombre al que viste? Es él. Es Pop. ¿O le has dado un puñetazo a un niño? Se estaban burlando de Colton. ¿Vais a castigar a Cassie? Ni hablar. Le enseñaría a pegarse y lastimarse los nudillos. Quiero creerle. Pero eso de lo que habla es imposible. Estamos aquí para apoyarte. Pero no debes convertir la iglesia en un circo. La gente no me cree. ¿A que no? Hay gente que tiene miedo a creer. ¿No crees que deberíamos estar hablando de esta vida? ¿No crees que mi hijo fue al cielo? No te preocupes. Mi hijo que estaba bien. Lo ha cambiado todo. ¿Acaso no hemos vislumbrado el cielo? En el primer llanto de un bebé. En el coraje de un amigo. En el amor de una madre o de un padre. Yo lo he visto. Por eso creo en él. Y tú. Y arrancamos un nuevo Voces del Más Allá y hoy con un tema realmente interesante porque si hay algo que es indiscutible es que a todos nos espera tarde o temprano la muerte. Pero depende en lo que creamos, en lo que pensamos. ¿Vamos todos al mismo lugar? Pues bien, eso es lo que vamos a intentar desvelar hoy con Yolanda Martínez. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pues aquí estamos otro viernes más. Por cierto, un poco caluroso este viernes, pero bueno, es lo que toca en el mes de julio. Pues sí que sé que este tema a ti te inquieta y te, bueno, a veces, pues te cuesta a veces entenderlo. Pero yo estoy aquí para explicártelo, ¿vale? Para que sepas tú y todos los oyentes de Voces del Más Allá. Incluso tengo que decir que ojalá, ojalá, sin querer por accidente, los escépticos y los ateos se paren un poquito a escuchar esta noche Voces del Más Allá, porque es interesante, es interesante. Entonces, ¿de qué se trata esta noche? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, pues vamos a hablar de que siempre hemos hablado qué hay antes de nacer, qué nos espera cuando nos vamos, pero ¿todos estamos realmente preparados para irnos? Realmente es una pregunta que muchas personas se hacen. Hay gente que están sumamente avanzados y han venido aquí y saben que aquí es donde realmente evolucionamos, pues sí que han entendido lo que es estar en la tierra y estar aquí de paso, pero realmente los ateos, los escépticos, las personas no creyentes en nada, y cuando digo en nada, ¿realmente qué creen que ocurre? Que somos un cuerpo, se desgasta y entonces sí que existe la muerte para ellos, porque sí es cierto que nos morimos, evidentemente, porque hay una cosa que es el cuerpo que es prestado. Una vez que fallecemos se pudre, se consume, otros se incineran, cada uno decide, pero hay una cosita aquí en el pecho, en el alma, que esto no se consume jamás. Y da igual los años que tengas, porque es algo que no se desgasta. Tú puedes físicamente encontrarte más cansado, más alegre o menos alegre, pero el alma, por ejemplo, es algo que no envejece nunca. Y da igual que tengas cinco años que cien, que tu alma tiene ganas de juventud y tiene ganas de marcha y tiene ganas de pasárselo bien. Y eso es lo que no caduca. Así como el cuerpo sí que se va degenerando y cada vez nos vamos consumiendo, porque es lo que nos toca, pues lo que es el espíritu no. Así que aquí estamos para hablar un poquito de estas personas, las que están preparadas. Ya sé que va a ser fácil para ellos entender lo que vengo a decir, pero los que no están preparados, pues es diferente. Hay algo que, bueno, a mí siempre me gusta repetir cuando se habla de escépticos o de personas no creyentes, que cuando les dices, ¿qué crees que hay al otro lado? Te dicen nada. Entonces yo les digo, bueno, pues ya estáis creyendo en algo. El creer en la nada ya es creer en algo. Es decir, es imposible no creer en nada, absolutamente en nada, porque eso ya es dar pie a preguntas, a teorías, a cuestionar alguna cosa. Así que todos, absolutamente todos, creen en algo. Ahora bien, que ya crean que es luz, que nos vamos a acordar, que no nos vamos a acordar, que trabajes, que no trabajes, que exista un infierno, que exista un cielo. Eso ya es más discutible. Pero cada vez que alguien me dice, no creo en nada, le digo, la nada ya es algo. Pues mira, todos esos que no creen en nada, yo les diría que no por no creer en el diablo te va a librar de él. Pues que sepas que no, que no es así. Si viene a por ti, te va a atacar de una manera o de otra. El mal, no vas a librarte del mal porque no creas en él. Pues el día que te toque irte y marcharte de esta tierra, pues este paseo por aquí, porque yo digo que esto es un viaje y bueno, hay que cogerlo así como que venimos a evolucionar, a vivir, pero que no es permanente, que esto es evidentemente que tenemos que dejarlo un día a otro. Unos más tarde, otros más temprano, por desgracia. ¿Qué ocurre? Que el que está preparado para irse, está claro que una vez que vea la luz, sabrá que tiene que ir hacia la luz. Pero ¿qué me ha ocurrido a mí muchas veces en mis consultas? Que han venido y me han preguntado por seres fallecidos y me han dicho, Yolanda, está bien esta persona. Y claro, yo me quedo un poco en shock cuando veo que esa persona no está muy bien o está demasiado enganchada aún en el mundo terrenal. Entonces, traigo un remedio, que al final de todo lo diremos, que hay que hacer para ayudar a ese ser. Para los que nos estáis escuchando y sospecháis de que os vienen a visitar, pero no lo veis muy bien, con muy buena cara, los veis preocupado. Incluso si vais algún día a una tarotista o un tarotisto, da igual, hombre o mujer, pero que vayáis a que os lo digan y os digan, pues no lo acabo de ver muy bien. Es porque a veces no aceptan el irse, no estaban preparados por muchos motivos. Incluso a veces el que puede creer no puede estar preparado. Entonces, bueno, se dará un pequeño ritual para que lo hagáis vosotros en casa y podéis ayudarlo. Pero yo también tengo aquí, escuchando a Yolanda, me ha venido otra hipótesis, otra teoría. Bueno, quizás el hecho de que no os veáis con buena cara es... Bueno, a todo eso lo contará Yolanda, pero yo creo que es... Si os recordáis programas anteriores de qué hacíamos en el más allá, y Yolanda decía que teníamos que trabajar a turnos forzados, que llora esclavitud, horarios interminables, encima te hacían que no estuvieras cansado para que el ritmo no parara. Bien, pues yo creo que cuando vienen a vernos y los vemos con mala cara es por eso, por explotación laboral. Mi teoría, ¿eh? Yo creo que por suerte allá arriba tienen tanto sentido de humor como tenemos aquí abajo. Ellos también se deben estar riendo de lo que estás diciendo. Yo nunca he dicho que allí se explotea nadie, simplemente que hay que trabajar y trabajar. Si hubieras visto la película que te recomendé hace años en nuestro hogar, entenderías que allí no hay explotación, sino que se trabaja para ayudar, para evolucionar también y para... Porque imagínate un día entero allí sin tener nada que hacer. Pues evidentemente trabajo ahí siempre, siempre. Es que da igual, como si coges una escoba y barres, como si trabajas... Porque allí la sanación o el ser médico, allí puedes llegar a un médico pero no le sirve de nada. Tiene que trabajar la parte más espiritual y sanar de otra manera. Entonces, es curioso porque en la película, precisamente, de nuestro hogar, él era médico, el protagonista de la película y él no era creyente. ¿Y qué le ocurrió? Que se vio en el purgatorio y que vio allí solo oscuridad, 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 hasta que él aceptó ser ayudado y ver la luz. Entonces lo vienen a recoger porque si tú te niegas a creer, a ver o saber que hay una nueva existencia que te está esperando en el más allá o en el otro lugar, pues te van a dejar ahí. ¿Por qué? Porque es que si tú no quieres no van a poder hacer nada, no te pueden obligar. Obligarte no te van a obligar. Ahora uno debe estar preparado. Igual que nos preparamos en esta vida para todo, para... Nos educan para casarnos, para tener hijos, para trabajar, para ser responsable y para... También nos deberían preparar para cuando abandonemos lo que es este cuerpo, ¿vale? Y abandonemos la Tierra. Pues esto es algo muy interesante a lo que acabas de hacer mención porque es ahora, ¿eh? Es ahora cuando hablar de la muerte es tabú, se le tiene miedo y qué pasará, qué no pasará. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué tanto miedo? Si no sentimos nada o lo que podemos entender por la nada, pues no nos preocupemos, no vamos a sentir nada. Y si sentimos algo, pues mejor que mejor porque significa que hay un paso. O sea, mirándoles desde este punto de vista quizás es algo positivo, entiéndase dentro de este contexto. Pero digo que es ahora cuando nos inculca el sentido de la muerte, cuando se le tiene miedo a esta palabra porque hace cien, no tantos, sesenta, setenta años aún se velaban a nuestros fallecidos en las casas de los abuelos. Es decir, se tenía presente la muerte y los más pequeños ya desde su tierna infancia veían a esos seres fallecidos. Pero si nos vamos a las culturas ancestrales de Mesopotamia, Babilonia, los egipcios, desde el momento unos estaban preparando para el día de su muerte. Toda su vida era el trabajo para la muerte, para conseguir dinero, conseguir riquezas que poder llevarse al otro lado para pagar al barquero. Como esto, muchas cosas son creencias, ¿no? Pero tú pagabas para que te cruzaran, para esa báscula, para que te pesaran si tenías más poder. Pero bueno, tu vida en general giraba en torno a prepararte para el día de tu muerte. Y la gente cuando iba a morir estaba alegre porque era como despedirse de este mundo terrenal para ir al mundo eterno, al mundo espiritual, ¿no? Evidentemente Yolanda se lo cargó hace un par de semanas cuando dijo eso, que había que trabajar y no te cansabas y erre que erre y venga y venga, venga, dale. Pues al final, claro, si eso lo llegan a saber los egipcios, no sé yo, si se hubieran puesto tan contentos. De verdad que sentido del humor no le falta. A pesar de ser ascendente Tauro, este Géminis tiene su toque de humor. Yo creo que tú cuando llegues te van a tener ya un listón ahí de trabajo por quejarte tanto. Además, es algo voluntario que uno escoge y va decidiendo dónde, por lo que yo he visto tanto en la película como lo que, bueno, lo que vi allí era diferente. Vi a la gente, todo el mundo trabajando, pero no. En la película sí que veo que la gente para avanzar y para tener esas visitas a los seres familiares se lo tienen que trabajar. Oye, el que no trabaja, esas personas que me dicen, no, Yolanda, jamás me han venido a visitar mis seres fallecidos. Oye, muy mal. Eso quiere decir que no están trabajando nada porque para tú ganarte esa visita, ¿vale? Tienes que trabajar y tienes que trabajar de verdad. O sea, bueno, hacer algo, algo útil. Entonces, se ve que va sumando ahí. Evidentemente, yo creo que muchas personas o muchas almas cuando nos vamos aquí, muchas siguen siendo como el Jorge, que eso le hablas de trabajar y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Pero sí que es curioso porque, de verdad, gracias a la película, que sé que soy un poco pesada, pero me ha enseñado muchas cosas. Y de verdad, que él, por ser doctor y por creer lo que no creía, pues se vio en el purgatorio allí. Entonces, yo lo digo para muchas personas que están aquí. ¿Qué es lo que dice Jorge? Lo que ha dicho antes. Si realmente no hay nada, pues no hay que sufrir. No hay nada, nos vamos a ir, se apaga la luz, se acaba el telón y ya está. Pero ¿cuántas veces nos han enviado señales? ¿Cuántas veces nos han dicho que han venido a visitarnos un ser fallecido, un familiar que realmente no existe la muerte allí? Simplemente el cuerpo sí que es algo que muere, pero es que el alma es eterna. Y podremos venir mil veces porque hay muchos que de seguida están trabajando para reencarnarse y volver, que también hemos hablado de la reencarnación. Pero en este caso, sobre todo, estaba esto preparado para la gente escéptica. Sin que yo para la gente escéptica, seguro que Voces del Más Allá no le interesa, me encantaría que sin querer se tropezaran, que se tropezaran en este programa y escucharan esto porque es más fácil estar preparados. Para mí es muy importante el hecho de que las personas cuando se van, se vayan bien porque me da mucha tristeza que alguien venga y me diga, pues he soñado con mi ser y estaba un poco triste. Entonces, bueno, hay pequeños remedios que les podemos ayudar y vamos a decir cómo hacerlo. También me ha ocurrido en alguna consulta, tengo que decirlo, que son muy pesados, ¿eh? Cuando se van y quieren que les des un mensaje. Yo recuerdo el caso de una joven que falleció su hermano y venía a decirme siempre la lectura de ella que le dijera un mensaje. Pero como ella solo me preguntaba por cosas concretas, yo no quería mezclarlo porque sé que era una joven que estaba sufriendo mucho porque fue una muerte muy repentina y no se la esperaba. Entonces, yo lo que hacía era pues omitir, omitir lo que él me quería decir. Bueno, tanto era así que hasta una vez llegué a soñar con él. Imagínate, persecución en sueños. Y yo le decía, deja de perseguirme, deja de perseguirme. Y sé quién eres, sé quién eres. Vi una foto del hermano y sabía que era él, ¿no? Entonces ya decidí una vez darle el mensaje. Le dije, mira, tu hermano viene a decirme esto. Digo, te lo tengo que decir porque es que me aparece hasta en sueños. Y me dijo, mira, eso mismo me dijo una médium que fui a ver y me dijo que su marcha había sido voluntaria. Entonces yo venía a decirle eso. Y el hermano lo que quería es que supiera y entendiera que fue todo muy rápido porque él no decidió quedarse aquí, pero estar entubado, sino que decidió marcharse. Fue una decisión voluntaria suya. Podía haberse quedado, pero unas circunstancias muy diferentes a las que vivía antes de esa operación. Así que lo que vengo a decir es que la muerte solo existe física, pero que hay algo que no muere nunca, que es nuestra alma. Y eso es lo que quiero que entiendan las personas que no creen en absoluto, que hay una nueva existencia y que hay algo que nos espera. Es algo maravilloso si lo aceptas y estás receptivo a recibirlo así de esta manera. Si no, pues vivirás pensando que vas a vivir aquí en la Tierra eternamente y cuando te des cuenta a veces es demasiado tarde. Te quieres trabajar un poquito esa parte o quieres... A ver, nunca es tarde, ¿no? Digo yo para ponerse en modo zen. Nunca es tarde, pero no perder mucho tiempo. Que está bien ser terrenal, ¿vale? Pero que hay que pensar también que esto es una extancia y es más corta de lo que podamos llegar a imaginar porque fíjate que allí el tiempo es muy relativo. O sea, no tiene nada que ver el tiempo aquí con allí. Mientras el doctor en la película de Nuestro Hogar, él trabajaba para poder venir a la Tierra cuando él llegó a hacer esto, cuando pudo cumplir el sueño de visitar su familia porque la visitó, habían pasado años y para él allí habían pasado nada. O sea, para que veas el tiempo. Por eso a mí cuando muchas personas me preguntan en el tarot por el tiempo, yo les digo que el tiempo es tan relativo allí. Si me lo dejan ver, hay cosas que me la dejan ver muy claras y hay otras que pueden tardar más. Ves, por eso te decía yo el tema de condiciones laborales lamentables. Encima te modifican el tiempo para que sigas trabajando más y más y más. Pero bueno, en el caso de que, ahora poniéndonos un poco serios, estemos en casa, en cualquier otro lugar, o lamentablemente estemos ya en ese punto en el que vamos a trascender hacia otro lugar y recibimos una visita o varias visitas de seres queridos que ya han trascendido y alguno de ellos, como tú dices, parece que no tiene buena cara, parece que no es feliz, ¿no? Porque también es muy curioso que normalmente recordamos a las personas en su último momento, pues aquellos que han tenido una enfermedad, pues como habían quedado, los que son muy mayores, pero cuando vienen, vienen con buena cara, incluso algunos vienen rejuvenecidos. Pero situémonos en la situación de hoy. Viene alguien que no tiene buena cara. Bueno, Yolanda, ¿qué se puede hacer en este caso? Pues vamos a dar unos consejos para lo que podéis hacer para ayudar a este familiar fallecido. Esto va a ser como una receta cocina, ¿eh? O sea, preparar el agua, echar un poquito por aquí, un poquito por allí, meneáis por aquí, dejáis a cocer a fuego lento y ya está. Hoy tiene la vena Géminis, pero su vida debe ser que, vamos, estamos a tope. Mira, yo sí es agua, así, no, eso no falla, pero yo digo a un ser fallecido porque tanto puede ser familiar como puede ser amigo, como puede ser alguien que queríais mucho y no uno tiene que ser siempre de la misma sangre para que, pues para que se le presente a alguien que ha fallecido y está mal y le esté pidiendo ayuda, porque al final siempre acaban pidiendo ayuda. Vale, ¿qué debéis hacer? Pues mira, llenáis un vaso de agua, decís que es para vuestro familiar o amigo y le tenéis que rezar un Padre Nuestro a ese agua, ¿vale? Lo que hay que hacer es que cuando se va consumiendo el agua lo que no se puede es cambiar de vaso. Si queréis lo podéis rellenar como deseéis vosotros, pero nunca cambiar. ¿Por qué? Porque ese agua hemos hecho un rezo para esta persona fallecida. El agua la tenéis que poner junto a una foto de vuestro familiar o amigo y le ponéis también un ramito de flores blancas y rojas, ¿vale? Cuando la tengáis todo, la foto, las flores y el agua, rezáis para que esté bien y descanse, o sea, hay que ir rezándole, ¿vale? Y por último, mi consejo es que cuando rezéis cada día hasta que se consuma el agua y las flores y se queden pochas, entonces podéis quitarlo. Pero mientras este agua y estas flores estén bien, mi consejo es que le rezéis cada día con la foto de él en presencia y ya está. Tema de velas, yo no las aconsejo y menos cuando se hace un ritual. ¿Por qué? Porque a veces podemos atraerlos donde no nos interesa. Recordar que a veces poner velas atraemos, mucho cuidado con el tema de las velas, entonces solamente el agua que hemos hecho un Padre Nuestro antes, poniéndole esas rosas blancas y rojas y al fin y al cabo es un ritual que se hace y está especialmente para esta persona con la foto y entonces le vais rezando. Piensa que las oraciones a ellos les llega muchísimo. Tú cuando rezas por un ser que ya no está, ellos lo pueden ver, lo reciben. O sea que, bueno, pues que os animéis, que la gente pues no, que no les dé nada y que les manden esos rezos, esas oraciones a los seres que ya no están aquí. ¿Nada más en tu receta? ¿Ni pimienta, ni sal, ni azúcar, ni un poquito de tomillo de orégano? Nada, nada, no necesitamos nada de eso, solo con agua. Yo siempre digo que es mejor el agua de botella, ¿vale? Que no agua del grifo, agua de botella y esas flores, no os olvidéis, esa foto de ese ser fallecido. Rezar primero, recordad, el agua tiene que estar sin las flores, antes hay que rezar y luego hay que volver a rezar pero con las flores. Primero, lo he explicado bien, ¿no? O sea, hay que poner el agua y hay que rezar, ¿vale? Porque ese agua quedará como bendecida. Y luego con las flores hay que volver a rezar pero con el nombre de nuestro amigo o nuestro familiar fallecido, con la foto también al lado. Pero nada de velas. La vela, la queréis poner, una vela, ponerla en una iglesia, vais a una iglesia o vais a un lugar fuera de casa, ¿vale? Y se la podéis encender, evidentemente, claro que sí a ese familiar, pero en casa no, no nos interesa que quede este tipo de energía. O sea, la cuestión es rezar, la cuestión es rezar. Cuando pones el agua, que no puede ser de grifo, tiene que ser de botella, ¿de alguna marca en especial? No, Jorge, si la... ¿Bezolla o una vez? La que más rabia te dé, si igual la bezolla no te gusta o la biladrao, yo qué sé, que esa agua que a veces dices me sabe mal y dices, pero ¿cómo te puede saber mal si es agua? Pues ponle esa, yo qué sé. Eso es mi hermano, mi hermano, ¿no? Que compra un agua porque dice que le sabe bien, digo, bueno, el agua sabe, otro que cree en la nada. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya sabéis, agua de grifo no, agua de botella, la que mejor sabor tenga, y rezáis. Flores y rezáis. Y las flores tienen que ser algunas en cuestión, no sé, rosas, lidios, claveles, perejil. No, perejil no, pero rosas blancas y rojas, pues pueden ser rosas, pueden lo que... orquídeas, no sé, lo que más... Bueno, orquídeas no, que son una planta, no para, no, 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 la orquídea no, que además yo estoy enamorada de las orquídeas y no, no, no hagáis para eso, pobrecitas, además no se van a poner pochas, no, pues flores, flores de esas que se consuman, además hay que ponerlas en el agua, las vas a tener que arrancar y se van a poner pochas igual. Pero no sé, un tipo de flor que el que más le guste... De plástico no. Ay, no, por Dios, si no el ritual no se acabaría nunca, además el plástico no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia el plástico, ¿vale? Ha quedado bien entendido, supongo, lo que hay que hacer. Eso es para ayudar a estos familiares que cuando los vemos, incluso el que puede hacerlo todo el mundo que sospeche que ese familiar era un poco escéptico, que no saben si habrá visto la luz o se habrá ido hacia la luz, pues para ayudarlo a avanzar, no es necesario encender una vela, como muchos piensan, ¿no? Encendemos esta vela para... Si hacemos este ritual no es mejor que no hacerlo. O podéis ir a una iglesia y hacerlo, ¿eh? Lo de la vela siempre, claro que sí. Pero cuando estamos hablando de rituales así en casa, cuidadín. Yo tengo una última duda. Con ese agua bendecida porque hemos hecho una oración, si nos aparece este ser querido, ¿qué hacemos? ¿Se las rociamos como si hiciéramos un exorcismo? Dudo que se aparezca como muchos y te aparecerá seguramente en sueños para darte las gracias, porque además son muy agradecidos. Igual que son muy pesados, como he contado antes, que es que hoy me volvió a ocurrir una cosa similar, no ha sido igual que la de esta mujer que les falleció su hermano, pero había un caso también de un hermano que había fallecido y yo veía algo y la chica no entendía el porqué, el porqué, hasta que me ha dicho lo que era. Digo, es que no para de decírmelo y hasta que no me digas qué es exactamente, se ponen muy pesados, ¿eh? Son capaces de no dejarme una lectura en paz hasta que yo no le doy el recado y esa persona acepta ese recado y luego entienden el porqué. Entonces, ¿qué ocurre? Lo importante es que a estas personas es bueno hacerles este tipo de ritual para que ellos estén en paz, para que descansen, porque a veces ellos se van, pero siguen viendo también muchas injusticias aquí en la Tierra, incluso la gente que no es escéptica, gente que está receptiva a irse, pero aquí en la Tierra se siguen haciendo, como digo yo, hay gente muy cruel y hay gente de verdad que no tiene sentimientos a veces y eso cuando están allí duele mucho porque os están viendo igualmente, creáis o no creáis, os están viendo. Entonces, mucho cuidado lo que se habla, lo que se trata, lo que se hace, lo que se deja de hacer, ¿vale? El amor siempre tiene que ser incondicional y es algo que se debe perdurar y ya está, ellos lo están viendo y me parece feo. A veces algunos actos, lo digo más que nada por lo que a veces uno llega a ver, ¿no? Y hasta aquí nuestro Voces del Más Allá de esta semana. Bueno, ¿qué hacer en caso de que te venga a visitar una persona que fuera en su momento escéptico, no creyente, que le veáis que no está pasando por un mal momento? Bueno, pues aplicáis esta receta culinaria de Yolanda y asunto zanjado. Pero mientras tanto, Yolanda, ¿formas de contacto? Pues vamos con Instagram, YolandaMartínez544. Recordad que cada semana os subo un vídeo de Osho Sen y que estoy muy agradecida por todas las personas que comentan el vídeo y que cada vez somos un poquito más, va creciendo la familia. Y recordad por el Facebook también, YolandaMartínez a través de Facebook. Si ponéis Voces del Más Allá, YolandaMartínez, os saldrá tanto el Facebook como Instagram, así que no hay problema para encontrarme. Yolanda Martínez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.